www.feyyaz.com Feyyaz.com Fايz Leenden Un bravo de los 600 dólares Ya vi, güey. ¡Gracias! No voy a correr Si no se hubiera venido a correr Pues ya conoces la ruta ¿Ahorita no? No, ahorita no De los morros de las tolas que vimos también A mí uno de los que me he estado torneando Tráctito Yo no corríos yo no ¿Vale? No, no lo vi Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo 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 Dale, dale ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Roger! ¿La gama? ¿Cuál es? El que va adelante de Papa Damien. ¿El de verde? Simón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!